Así como nos hemos unido para proteger la vida de todos ante el COVID-19, debemos trabajar para salvar vidas en nuestras vías. El nuevo límite máximo de velocidad en Bogotá es de 50 km por hora. Miremos algunas cifras de fatalidades por siniestros viales de países con el límite máximo de velocidad a 50 km por hora en zonas urbanas versus la situación en Colombia. Conducir por las vías a 50 km por hora o menos salva vidas. Bájale a la velocidad.